lecciones de vida que nos enseñó el chavo del 8 son muchas las generaciones que han crecido viendo la serie del chavo del 8 esta serie no fue cualquier programa de televisión encierra muchos secretos pero a la vez nos dejó muchas enseñanzas de vida como por ejemplo el valor de la amistad la imaginación y el verdadero significado de una familia estas son solo algunas de las cosas que pudimos aprender de los momentos más memorables del personaje de chespirito el chavo aquí te presentamos algunas lecciones que nunca vamos a olvidar del chavo del 8 la imaginación es la mejor herramienta a pesar de lo poco que tenían el chavo kiko y la chilindrina siempre se las arreglaban para imaginar escenarios fantásticos una de las más grandes lecciones del chavo del 8 fue aprender a hacer mucho con poco y dejar que la imaginación te lleve a todos lados el dinero no compra la felicidad para un niño cuyo hogar era un simple barril y cuyas pertenencias cabían en una pequeña bolsita el chavo era muy feliz y espíritu nos enseñó que la felicidad no se compra con dinero y que lo importante está en el corazón nos enseñó a disculparnos cuando es necesario el chavo y sus amigos eran conocidos en el vecindario por sus maldades pero al final del día siempre sabían aceptar sus errores y pedir perdón si eres joven aún mañana viejo serás chespirito nos enseñó que la edad sólo es un número con esa canción que dice jóvenes a veces podemos juzgar mal a las personas no no fuiste la única persona a la que se le aguaron los ojos cuando toda la vecindad acusó al chavo de ratero pero en este episodio sirvió para recordarnos que todos cometemos errores y que a veces podemos juzgar mal a las personas pero lo importante es saber aceptar nuestros errores y pedir perdón y saber perdonar la familia es algo más que la sangre recuerdas cuando el señor barriga se llevó al chavo a acapulco a pesar de que el chavo creció sin sus padres hermanos o abuelos nunca le faltó una familia al final del día toda la vecindad velaba y se preocupaba por él no se trata de lo que tienes sino de lo que eres si recuerdan el chavo jamás tuvo nada y a pesar que kiko tenía todo era él quien sufría de envidia o sea no se trata de lo que tienes sino de la clase de persona que eres la venganza nunca es buena mata el alma y la envenena una frase sencilla pero que encierra mucho significado y nos recuerda el valor que tiene el perdonar ya que sólo cuando perdonamos de verdad encontramos la verdadera paz espero que estas lecciones te hayan gustado comenta qué lección aprendiste es tú viendo esta serie y si el vídeo te gustó por favor regálanos un like y comparte el vídeo para que llegue a más personas somos snoop play hasta la próxima un saludo y